Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que me apetece hablar de China, China, China y es que China acaba de perdonarle la deuda a 17 países africanos y esto tiene unas implicaciones mucho más grandes de lo que podamos imaginar así que sin más que decir, comencemos Bueno, la verdad es que China está actuando de una forma brillante en términos geopolíticos por los movimientos que ha estado haciendo durante todos estos años Pero bueno, empecemos por la parte más importante estos préstamos que al final estos países africanos no han podido devolver son los que les ha perdonado China Se trata de 23 préstamos sin interés o sea que además se trata de una cantidad de dinero que tú me tienes que devolver tal cual simplemente me tienes que devolver lo que te he prestado pero no tienen interés Pero es que además, después de perdonarles la deuda China dice que van a desviar unos 10.000 millones de dólares de las reservas chinas del FMI a África para seguir apoyándolos Además, China tampoco ha dicho cuáles son las naciones deudoras es decir, no ha señalado a estos países Encima, esto no es la primera vez que pasa China ya ha hecho esto antes En el año 2020, en los peores momentos de la pandemia perdonó su deuda a 15 países africanos Todo ello por no hablar de que China es el prestamista bilateral más importante de África según la Universidad John Hopkins Entonces, ¿en qué se traduce todo esto? ¿Cuál es la línea que China ha llevado en su relación con estos países? Lo que nosotros estamos viendo es una China que además ha manifestado públicamente que pretende ayudar a estos países a luchar juntos contra las políticas hegemónicas y las amenazas de países dominantes y hegemónicos como pueda ser, por ejemplo, Estados Unidos Es decir, China viene de buen rollo queremos acabar con estas prácticas intimidatorias de los países con ese pasado colonial tan odiado en África como pueda ser Francia China viene a ayudar, viene a echar una mano y viene a poner las cosas fáciles Esa sería la idea principal que China quiere transmitir a sus socios africanos y al mundo en general Es decir, nosotros no somos como Estados Unidos Lo que pasa es que una condonación de la deuda no es gratis Cuando uno le perdona una deuda a alguien es porque va a conseguir en contrapartida algo a cambio como es lógico y normal Es decir, mucha gente puede ver este gesto como algo benevolente Es decir, fíjate, China se está aportando con todos estos países y les ha perdonado la deuda Bueno, pero es que no se la ha perdonado gratis Entonces veamos qué hay detrás o qué podría haber, vaya, detrás de este movimiento Aquí tenemos un precedente que es el caso de Zimbabue En el año 2014 Zimbabue adoptó el yuan, la moneda china como moneda nacional y está en circulación en Zimbabue desde entonces porque no podía devolver un préstamo de 40 millones de dólares Entonces, a cambio de una menor carga de eudora adoptó el yuan como moneda nacional en circulación en el país Esto es un precedente Veamos ahora un caso mucho más reciente Y este es el caso de Sri Lanka Este caso, bueno, es que hace nada hemos visto las impactantes escenas que nos dejaban esas protestas tan brutales que conllevaron incluso el asalto a la casa presidencial y la total anarquía prácticamente en todo el país Sri Lanka, evidentemente, también tiene deudas con China ya que es uno de los países que, bueno, ha estado invirtiendo en el país le ha prestado dinero, ha financido la construcción de infraestructuras y entonces, ¿qué pasa ahora? Porque ahora mismo Sri Lanka no está absolutamente para nada O sea, no tienen ni para el papel para hacer los exámenes O sea, no tienen la capacidad No hay papel en el país para hacer exámenes Por lo menos eso era hasta hace un mes Entonces tampoco creo que haya mejorado mucho la cosa hasta ahora ¿Qué pasa entonces con esa deuda que China ya ha rechazado renegociar? Bueno, pues en este caso tenemos el ejemplo del puerto de Hambantota un puerto de Sri Lanka cuya gestión ya fue cedida a China Esto es verdad, la gestión del puerto ya estaba cedida a China antes de que Sri Lanka entrase en toda esta situación en la que ha entrado Pero este puerto era solo para uso comercial Sin embargo, ahora parece que hay barcos militares chinos que podrían acabar atracando en este puerto Cosa que Sri Lanka en un momento dado incluso denegó Es decir, hace ya tiempo un submarino chino intentó atracar en el puerto pero se le denegó el permiso por parte de Sri Lanka Ahora, ¿qué creéis que pasará? Si barcos chinos quieren atracar en el puerto de Hambantota en Sri Lanka desde donde podrían espiar cómodamente a la India ¿En qué condiciones está Sri Lanka ahora mismo para denegar el acceso a esos barcos militares? Y no lo digo porque vayan a invadir Sri Lanka ni nada de eso Lo que estoy diciendo es que si tú no tienes un solo euro para devolver el dinero que debes tendrás que cumplir tu deuda, tendrás que intercambiar el pago de la deuda por otra prestación que sí puedas dar Y si esa prestación es, por ejemplo, permitir ahora sí que barcos militares chinos también atraquen en el puerto de Hambantota pues entonces no te queda otra ¿Con qué cara le vas a decir tú? Imagínate que eres alguien del gobierno de Sri Lanka ¿Con qué cara vas a decirle a China que no solo no le vas a devolver un euro del dinero que te han prestado sino que es que además tampoco vas a dejar que ningún barco militar chino atraque en el puerto de Hambantota Entonces, ¿qué hacemos? Así que esa es la salida Pero este ejemplo tenemos que extrapolarlo a cualquier otra situación Incluso el caso, si la gestión del puerto no hubiera estado cedida a China ese puerto hubiera acabado siendo gestionado por China En este caso, como ya estaba cedida pues entonces la siguiente prestación que quería China era el uso militar del puerto para sus barcos y eso lo van a conseguir Con esto, ¿cuál es la situación en Sri Lanka en este caso? Pues China ha conseguido todo lo que quería de Sri Lanka Tiene la gestión comercial de un puerto súper importante para la ruta de la seda que están haciendo esa nueva ruta de la seda Y además, tiene el objetivo militar cumplido de tener barcos militares, una cierta presencia militar a través de la cual van a poder espiar a la India con toda comodidad Y todos sabemos que la India es uno de los más acérrimos rivales de China China no necesita nada más de Sri Lanka Todo lo que necesitaba de ese país ya lo va a tener Pues, extrapolemos este caso a los países africanos ¿Qué puede conseguir China a cambio de la condonación de la deuda de estos 17 países africanos? Pues, por ejemplo, la gestión de las distintas infraestructuras que puedan estar financiando La exclusividad en la explotación de materias primas Y a partir de aquí, China consigue todo lo que podía querer de un país Todo lo que cualquier país podía querer de ese país africano llamémosle X Sin poner un solo soldado en el territorio de ese país Sin lanzar un solo misil al territorio de ese país Es brillante Es sencillamente brillante Porque la mejor guerra es la que nunca se llega a librar Y China va a conseguir a través de la economía Lo que Estados Unidos ha tenido que conseguir a través de las guerras Y es que es impresionante O sea, yo la verdad es que dándole vuelta a todo este tema me quedo sin palabras Porque cuando uno... Nosotros en Occidente es que no somos capaces de entender cómo piensan los chinos O sea, su cultura Tienen un pensamiento tan a largo plazo Que no somos capaces de comprender La magnitud, la amplitud La longitud De la idea que ellos puedan tener Porque piensan muy a largo plazo Yo creo que China sabía que esos países no iban a devolver el dinero que le iban a prestar Lo sabían Pero creo que su objetivo nunca fue que les devolviesen el dinero Sino usar el préstamo Como caballo de Troya Para conseguir el control de las infraestructuras clave Y la exclusividad en la explotación de las materias primas clave Que tenga ese país Y realmente Si alguien emprende una invasión En un país Es justamente para hacerse con las infraestructuras clave Y con los recursos naturales clave Es que ya está Nadie quiere nada más de un país En este sentido En términos geopolíticos Es lo único que se quiere de un país Y China lo va a conseguir Sin poner un solo soldado Y sin lanzar un solo misil Entonces esto me parece Absolutamente impresionante Y esto yo creo que es lo que le espera A los distintos países africanos Cuya deuda han visto condonada por China Ahora bien Todo esto hay que ponerlo en escala Es decir Todo va a ir Supongo En función del dinero que debas Cómo de grande sea tu deuda Y de la presencia que otros países Puedan tener en estos países africanos Realmente China ahora mismo es el mayor socio El mayor inversor De prácticamente toda África Pero eso no quiere decir que sea el único Otros países También tendrán presencia En estos países africanos Y China va a tener que medir muy bien Hasta qué punto va a apretar A estos países En función de la influencia que ellos tengan Porque no basta Yo pienso que no basta con ser el mayor Socio, inversor O prestamista De ese país Sino que también hay que tener en cuenta La influencia que puedan tener otros países Y a partir de ahí También de cuánto dinero debe Ya se irá mesurando Pues hasta... Bueno, con qué nos vamos a hacer Porque China puede tener, por ejemplo La exclusividad sobre varios yacimientos Pero no quiere decir Que la tenga sobre todos los yacimientos del país A la hora de explotar De que empresas chinas Lleven con exclusividad La explotación de esos yacimientos De recursos naturales Sean los que sean Por ejemplo, coltán Un material tan importante Para los teléfonos móviles Que tanto usamos hoy en día Que se encuentra en el Congo Esto es la mayor parte De las reservas de coltán del mundo Están en el Congo Entonces, todo esto Como siempre digo No es blanco o negro Va a haber un montón de grises Pero desde luego China está logrando Algo impresionante Y en muy poco tiempo En África Entonces, bueno Creo que todo esto Es... O sea, yo creo que Es que no se está hablando De estos movimientos brillantes Que está haciendo China En este caso en África Y es un tema Algo más concreto Que tenía ganas De comentar Porque me parece Súper interesante Analizar Todos estos movimientos Geopolíticos de China En cualquier caso Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado El vídeo ¿Qué opináis? ¿Creéis que China Realmente conseguirá hacerse En cierto modo Con el control económico De África? ¿O creéis que no es para tanto? Dejadme vuestra opinión En los comentarios Si os gustó el vídeo Dadle me gusta Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!